Ya viene el 14 de febrero y queremos que consientas y te consientas con esta receta deliciosa y muy sexy. Es facilita de hacer, así que córrele por los ingredientes y comienza a celebrar San Valentín. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cada semana tenemos una receta nueva para ti. Necesitas Para la base Dos tubos de galletas de chocolate Una pizca de sal Y si queda muy granuloso, un poco de mantequilla derretida. Para el relleno 350 gramos de chocolate amargo 350 gramos de crema para batir Dos cucharadas de mantequilla Para decorar Fresas, moras azules, frambuesas o cualquier fruta acidita que te guste Hojitas de menta para dar contraste y color Lo primero que haremos será la base de la tarta Engrasa un molde desmontable Y mételo al refri En una licuadora o con un mortero Tritura las galletas con todo y el relleno Incorpora la sal para dar un toquecito extra de sabor Esparcela por todo el molde y cubre también las paredes Mete al refri en lo que lo usas En una cacerola calienta a fuego muy bajito la crema Y agrega el chocolate en trozos pequeños Revuelve con un batidor de globo hasta que esté todo integrado Y termina con la mantequilla que le dará brillo y sabor a tu postre Sirve en el molde la mezcla de chocolate Y refrigera por lo menos dos horas o hasta que esté durito Filetea las fresas Y decora tu tarta como más te guste Para darle un contraste de color Termina con las hojas de menta Ahora sí, ya tienes el postre perfecto para tu date del 14 de febrero ¡Que lo disfrutes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.